Miren, ahí están los taxis, en el pequeño pueblito de Temazcalcingo. ¿Aclaco? A ver, mira. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a hacer un video acerca del transporte público en el Estado de México. Va a ser un vlog, no va a ser un podcast como lo que usualmente hacemos. Así que espero lo disfruten, vamos a cambiar un poco la rutina y vamos a hablar. Como les decía en el anterior video, en el podcast donde les hablé acerca del estilo de vida en el pueblo, pues no puedes pedir un Uber, no puedes pedir un Didi, no puedes pedir un Easy Taxi porque no hay. O sea, sí hay en Toluca que es la ciudad, pero nosotros estamos a dos horas de la ciudad de Toluca. Entonces es un poco más difícil acercarnos a esos medios, a esas aplicaciones. Y por otra parte tiene un beneficio y también tiene un lado malo. El beneficio es que, bueno, la verdad es que los taxistas son muy chambiadores, son conocidos, los ubica todo el pueblo y si agarras a tu taxista de confianza, pues ya con él la armaste, ¿no? Te lleva a todos lados. Como les digo, algunos taxistas son bastante profesionales, no ponen música, incluso van callados, no platican contigo, incluso la gente bastante respetuosa, pero algunos otros la verdad llevan su música, sus cumbias, llevan su rock and roll. Algunas rolas incluso son bastante groseras, están casi casi insultando al pasajero o a la mujer que va al lado, ponen a grupo marrano y no, no estoy exagerando, es verdad. Hasta me da risa en algunas ocasiones lo que andan poniendo los taxistas y la verdad es toda una experiencia. Con algunos te podrás enojar, con algunos te podrás divertir, con algunos otros incluso vas disfrutando de la plática, ¿no? A veces ellos mismos hacen la plática sin que tú les estés preguntando, ¿no? De repente te están contando de su hijo, de sus problemas, de cómo les ha ido en la vida y, bueno, no llega nada a la conversación, te bajas del taxi y nunca lo vuelves a ver. O tal vez te lo topas en alguna otra ocasión por ahí y lo saludas, pero ya es otra experiencia totalmente diferente. Entonces les digo, los taxistas de aquí del Estado de México son bastante, a mi juicio, medio profesionales. Del 1 al 10 les pondría un 7.5, ¿ok? Y la verdad no es una mala calificación, ¿ok? Aquí en México. Con algunos es bastante seguro, con algunos otros no. En Uber la verdad las tarifas son bastante fijas. Eso es algo bueno porque te dan un precio exclusivo por ir a cierto lugar y no te cobran de más. O a veces sí, dependiendo del tráfico, pero la verdad aquí en el Estado de México no hay nada de tráfico. A veces sí, pero es rara la ocasión. Y creo que por eso y por el número limitado de personas que hay, no hay tanta demanda de esas aplicaciones y por eso no he llegado acá. Entonces lo que podemos hacer para que ustedes vivan la experiencia es precisamente tomar un taxi. Y bueno, pues vámonos a los bolos. A Clajomulco. Bueno, mi pregunta es, como yo no soy de aquí, cuando va a una persona en el taxi y tiene hijos, ¿se los pone en las rodillas y eso implica que va más gente en el taxi o cómo? Sí, o sea, la gente se lo pone en las rodillas y eso implica que no paga pasaje, ¿comprendes? Pero entonces el cupo sería más apretado. Ajá, o sea, es el mismo, ¿comprendes? De un taxi normal yo creo que se hacen... 175 pesos es lo que gana un taxista en un taxi colectivo. Ok, donde se suben muchas personas y se supone que te ahorras una lana. Estás pagando mucho menos que pagar 250 pesos por el especial. O como yo le digo, el espacial. Y bueno, pues ya vamos por la calle. El taxi lo puedes tomar en el centro o lo puedes tomar en la calle Felipe de Jesús Chaparro por el Banco Azteca. Ahí lo puedes tomar. Es extraño ir caminando por la calle y que te vayan escuchando, ¿verdad? Miren, ahí están los taxis, amigos. En el pueblo, ya saben. En el pequeño pueblito de Temazcalcingo. Ya nos vamos a trepar. Esto es parte del estilo de vida del pueblo. Muy tranquilo, muy sereno, siempre dispuesto y ya saben. Otras cosas. ¿Aclaco? Si agarras un taxi normal, ya sabes, me dice Kevin que está por acá atrás. Ahí está Kevin. Saluda Kevin. Va. A Kevin no le gusta que lo manoseen. Háblanos de tu experiencia con los taxis, Kevin. Pues que sí, o sea, si el taxi fuera como en varias ciudades, como se podrá decir, como un exclusivo, como acá le dicen que solo va, pues ya sea las dos personas con las que vas con una persona que ya seas tú y pagan lo que es, pues, la tarifa de 200 a 300 pesos a donde tú vayas a ir. Pero cuando desafortunadamente unas personas que no tienen, pues, un poco de dinero, se toman la libertad de tomar el taxi con tres personas atrás y tres personas enfrente, ¿no? Entonces, pues, la verdad que es, se puede decir que es incómodo estar muy apachurrados en el carro. Igual si llega para una patrulla, pues te para y puede ser que hasta a ti te cobren una tarifa. Sí, exacto. Bueno, Kevin se refiere a que efectivamente puedes tomar el taxi normal, como les decía, el que te cuesta 35 pesos por persona, pero te vas con un montón de personas, a veces van sudados, a veces llevan sus cosas, vas todo apretado, incluso algunos taxistas llegan a abusar del precio porque algunos te cobran hasta 500 o 600 pesos si no eres de la región y te ven medio menso y te dicen, no, sabes que te va a costar hasta mil pesos que te lleve a tu municipio o a tu región y bueno, pues va a estar bastante cariñoso andar gastando en transporte público. Pero, por otro lado, como les decía, si tienes a tu taxista de confianza, la verdad es que te llevan a todos lados y te dan precios accesibles y la verdad te ahorras una lana porque no inviertes en gasolina, no inviertes en las refacciones del auto en el caso de que tuviera un auto, ese es el lado positivo, ¿no? No, no, no. Y ya amigos, ya llegamos a plaza Clacomulco, en el Estado de México, aquí está todo el entretenimiento, vienes al banco vienes a comprar un café, vienes de compras, vienes a jugar al boliche, vienes al cine Eso es lo que se puede hacer prácticamente, entonces ahorita pues ya vamos a el entretenimiento prácticamente diario, bueno ahorita diario en lo que ha estado Kevin acá, hemos estado viniendo bastante a los bolos, al cine, él viene de California, no está todo el tiempo por acá, entonces pues venimos a darle la vuelta a lo que hay por acá en el Estado de México, ¿no? Lo que tenemos ahí humildemente, lo que nos echan, creo que sí nos vamos a echar un soup, mejor, ya hace hambre ¿no? ¿No tienes hambre? Ya tengo hambre, es que sé que me se ven como los cinco técnicos, está asomando No vas a ir mis amigos No, no, puedo, pégale, tú, pégale la de otro, pégale la de otro No, yo voy a pedir la mitad, no más. Bueno amigos, ya compramos nuestra comida. Ya. Ahora estamos de compras, Kevin agarró un fan de los Raiders, es fan de los Raiders. Vamos a ver qué encontramos. Es que había visto una playera que me gustó. Pedí unas palomitas de chips. Kevin, ¿qué vas a pedir? Excelente elección. Vamos a ver Jax en el box house. Jax en el box house. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué película! ¡Qué frío! ¡Qué película! Y ahorita ya está la parte más difícil que es conseguir taxi en la noche. Debo admitir que ya no pasan los de temas a las 7, 8 de la noche. Ya no pasa ninguno. Raro el que pasa. Vamos a tener que tomar el camión. O pagar uno especial si es que pasa por ahí uno a temas, ¿no? Si no, pues ya camioncito y listo. Ese es el problema de aquí del Estado de México. ¡Caray! Pero bueno, amigos, yo podría decirles que así concluye nuestro video. Prácticamente ya hemos logrado nuestra aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.